Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a esta gran fiesta. Como titular de la unidad académica de la coordinación de difusión cultural y a nombre de la coordinadora de cultura UNAM, doctora Rosa Beltrán y del rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue, me complace darles la bienvenida a la entrega de la medalla Cátedra Berman en Cine y Teatro 2022. Esta es nuestra séptima edición y la primera de regreso al encuentro presencial tras los difíciles tiempos pandémicos. Nos llena de alegría el poder recibirles y contar con la compañía de todos ustedes para celebrar la excepcional trayectoria de la maestra Anofelia Murguía. Gracias. 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 Este homenaje suma su nombre al de otras ilustres figuras nacionales que han recibido la medalla Cátedra Inman Berman, como lo son Alejandro Luna en 2016, Julieta Gurrola 2017, Jorge Fons 2018, Luisa Josefina Hernández 2019, Diana Bracho en el 2020 y Luisa Huertas en el 2021. Hombres y mujeres que con su práctica artística han logrado sortear las fronteras entre disciplinas, dejando una huella indeleble tanto en el cine como en el teatro de nuestro país. Desde el 2010, la Cátedra Extraordinaria Inman Berman en Cine y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México ha fungido como un laboratorio de pensamiento escénico y fílmico. Al día de hoy, ha realizado 1.225 actividades donde el regocijo y el asombro han sido motor del aprendizaje colectivo de medio millón de personas. Asistentes que involucran no solo la comunidad universitaria, sino que rebasan sus fronteras, alcanzando a públicos de otras latitudes, de múltiples edades y formaciones, quienes se han dado cita para reimaginar los límites de las artes cinematográficas y escénicas. De la misma manera, en la Cátedra Berman, estimula las capacidades creativas de las generaciones más jóvenes. Con esta medalla, reconoce las aportaciones de los profesionales que, como la maestra Anofelia Murguía, ha dedicado su vida a nuestros escenarios engalanando las pantallas y se han adueñado de nuestra escucha con la potencia de su voz en el espacio sonoro de la radio. Para la coordinación de difusión cultural, resulta fundamental honrar la historia de los esfuerzos, las ideas y los hallazgos creativos que dieron paso al presente que habitamos y que, sin duda, tendrán resonancia en nuevas generaciones de artistas y espectadores. Nuestra galardonada de esta noche es una clara muestra de lo mejor que México ha aportado al arte y un ejemplo indiscutible de la potencia de la actuación. Para hablarnos más de la excepcional mujer que celebramos esta noche, les dejo con Mariana Gándara, Coordinadora Ejecutiva de la Cátedra Berman. Adelante. Hola, buenas noches a todas y a todos. Cada vez que la maestra Anofelia Murguía recibe un reconocimiento, en su rostro se forma una sonrisa traviesa. Sus ojos brillan mientras responde Juguetona, ¿y yo por qué? Al oír tal desacato, una puede sentir que las gargantas de quienes la escuchan se atragantan con un ¿y por qué no? Pero si hay algo que distingue a la maestra Murguía, además de su indudable talento interpretativo, es su humildad. ¿De qué otra manera nombrar esa actitud que no niega, pero tampoco rinde pleitesía, a una trayectoria tan deslumbrante como la suya? Anofelia Murguía ha sido un componente esencial del cine, el teatro, la radio y la televisión en México. Basta repasar la historia de cualquiera de estas disciplinas, detenerse un momento en sus más destacadas expresiones, para encontrar una y otra vez el nombre de Anofelia, sosteniendo con sus personajes el imaginario de una nación. Como siempre, revelando verdades entre risas, la maestra ha declarado que cuando se acabó el yugo del estrellato y las mujeres en el cine pudieron ser más que caras bonitas, por fin se abrieron las puertas para quienes, como ella, veían en la actuación un ejercicio de empatía. En un tiempo en donde los grandes aspavientos y la voz engolada eran la norma, la maestra Murguía cimentó una práctica contracorriente. Fiel alumna del gran sequizano, Anofelia asume la actuación como el juego candoroso de una niña. Construye con un pulso intuitivo, moldea su humanidad a partir de la situación del personaje, desmenuzando su circunstancia, alejándose del juicio, para realmente entender esa otra vida que se le pone enfrente, para dotarla de verdad, para hacer hogar del lugar ajeno. Gracias a su sensibilidad magistral, a Anofelia Murguía le debemos uno de los catálogos más diversos sobre la profundidad de lo que significa ser mujer en México. Una galería de personajes que complejiza cualquier reduccionismo, que nos permite entender la bondad y la miseria humanas, que nos enfrenta con la misma contundencia a la crueldad que al goce del placer o a los abismos del duelo. Para decirlo en pocas palabras, estamos frente a una actriz que bien ha sabido ser la herida y el cuchillo. Y una podría pensar que esa es la prueba más grande de su genio. Pero aún con todo ello, el verdadero logro indiscutible de la maestra es la lección que esconde detrás de su sencillez. Les ruego que no la dejemos pasar de largo. La vida, en realidad, no se trata de otra cosa que de encontrar aquello que uno ama y otorgarse la libertad de disfrutar hacerlo. Estamos aquí para aplaudir el recorrido vital de quien ha logrado forjarse la carrera que deseaba. Casi 70 años actuando, más de 70 películas, innumerables cortometrajes, un centenar de obras de teatro, decenas de telenovelas y radiodramas, la primera serie radiofónica para infancias de este país. Y todo eso a la par de ser pilar de una familia amorosa. Porque hay que decirlo, los cuidados también son un trabajo. ¿Qué no has hecho, Anafelia? Y aquí cabe aclarar que en cada oportunidad ha aprovechado su ingenio y su humor para ser incisiva y alzar la voz en torno a las opresiones que ve a su alrededor y que han marcado su historia. La desigualdad social, la violencia del Estado, los sesgos del patriarcado que ha tenido que enfrentar en el cine y el teatro mexicanos, así como las limitadas opciones que se le ofrecen actrices y actores, pero en particular a las mujeres, al pasar de una cierta edad. Quizá lo único de lo que se trate esta noche, querida Anafelia, sea de hacer nuestro mejor esfuerzo por contestar tu irreverente pregunta. ¿Por qué a ti? Porque lo mereces todo. Porque sin duda el honor es nuestro. Porque esta solo es otra manera de decirte gracias. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde surgió el prodigio? Si toda vocación es un llamado, ¿cómo apareció el diseo por la actuación en la vida de la maestra? Nacida en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1933, Ana Ofelia Murguía creció en el seno de una familia de clase media. Si bien la cultura no era el centro del hogar, su madre, Ana Ofelia Díaz, solía entretener a sus cuatro hijos improvisando actos de comedia con un talento que bien le hubiera valido una vida en los escenarios. Francisco Murguía, su padre, era amante de la música clásica, pero amaba aún más a su familia, por la que se dedicó a trabajar toda la vida con tal de sacarlos adelante. Para Ana Ofelia, la vocación se le reveló como por casualidad, una tarde en que asistió al teatro La Capilla. Antes se había interesado en la historia o la filosofía, pero al ver a los actores y actrices en el escenario, las cosas cambiaron para siempre. Inmediatamente pensé, yo quiero estar allí porque eran de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. No eran como en las películas, no sabía si realmente sí existían o no o algo. Y entonces yo quise. Aprovechando el remordimiento que sentían sus padres por haberse divorciado, Ana Ofelia declaró sus intenciones sin pedir permiso y tampoco perdón. Pronto vendrían las clases en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores. Si bien estas no eran lo que esperaba, encontró ahí a la pieza clave para su desarrollo como actriz, el gran maestro Sequisano. Y era un maestro maravilloso que dio las bases que las daba con ejercicios, no perdía un solo minuto. Director de teatro y activista político, Sequisano había llegado a nuestro país exiliado de Japón. Con una disciplina férrea y un estilo de actuación naturalista, formó numerosos cuadros de actores y directores. Él es el responsable directo de dos procesos fundamentales para nuestro teatro, introducir el método vivencial de Stanislavski en México y llevar a la maestra Murguía a la Escuela de Teatro de Limba para acompañar su formación hasta su debut profesional en 1956 con la obra Prueba de Fuego en Bellas Artes, protagonizada por otro tesoro nacional, el actor Ignacio López Tarso. Sequisano dejaría una huella indeleble en Ana Ofelia. Él siempre nos había dicho Si quieren ser artistas, háganles cocteles a los chicos de la prensa. Si quieren ser actores, trabajen. Cuando Sequisano salió del país a raíz de sus posturas políticas, Ana Ofelia se dedicó a girar con don Fernando Soler por el interior de la República. A su regreso, Ana Ofelia daría un giro absoluto a su carrera, integrándose por recomendación de Salvador Novo al movimiento Poesía en Voz Alta. Tras la experiencia de Poesía en Voz Alta, seguiría trabajando con el maestro Héctor Mendoza en otras seis obras, de las cuales destaca el estreno de El relojero de Córdoba de Emilio Carvallido, con quien también generó una generosa amistad. Pero si este recorrido no fuera suficiente, faltaba aún la experiencia más relevante de todas. Después del triunfo de la Revolución Cubana, la maestra Ana Ofelia decidiría irse a Cuba, donde viviría un sistema distinto, alineado a sus valores y a su lucha contra la desigualdad y la pobreza. Para mí fue la experiencia más importante, humana, más importante de mi vida. Porque allí aprendí a dejar de ver la punta de mi nariz, la individualidad, y me di cuenta que había cosas tan importantes en el mundo, tanto horribles como maravillosas, pues que era emocionante. Estando allá, protagonizó una de las obras que más le han marcado, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, dirigida por Otomar Kreicha, afamado director checo a quien impresionaría con su talento. Y fue entonces que ocurrió el flechazo con su segundo gran amor, el cine. Ana Ofelia hizo un pequeño papel en la película Tránsito, de Eduardo Manet y quedó picada. Nunca pensó que una carrera cinematográfica fuese posible porque, en sus palabras, creía que ese medio estaba reservado para las estrellotas y las caras bonitas. Para la maestra Murguía, su verdadera escuela de actuación para cine sería la dirección de Felipe Casals en El Apando. Casals, que fue mi director amado también, a pesar de su carácter, es que era igual que mi papá, hablaba igual que mi papá. Y entonces cuando Felipe Casals me empezó a decir ¡No me abras esos ojos! Pero como no te dicen por qué ni cómo, te inhiben. No entendía que en cine tiene que ser todo para adentro. Para quien tenga oportunidad de ver la película, resultará evidente que para este punto Ana Ofelia había dominado el arte de la actuación. la cámara se convertiría en su nueva compañera de escena, descubriendo desde el primer momento a una actriz fundamental para la historia fílmica de este país. Sequizano, Fernando Soler, Salvador Novo, Fernando Wagner, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, Alejandro Jodorowsky, Héctor Azar, Felipe Casals, Arturo Ripstein, Manuel Montoro, Ludwig Margules, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Jaime Humberto Embusillo, Alfredo Yoscovich, Buzi Cortés, Luis de Tavira, Jesúsa Rodríguez. Miren, si intentamos nombrar el listado completo de las y los colaboradores de la maestra Anafela Murguía, seguiremos aquí el día de mañana. Algunas de estas personas nos engalanan con su presencia esta noche. Directores y directoras que junto con la maestra tejen la historia del cine y el teatro en México. A continuación, una cápsula con las palabras que algunas de ellas han escogido para hablar de Ana Ofelia, del cariño que le tienen y del impacto de la maestra en el cine y el teatro en México. Conocí a Ofelia hasta que trabajé con ella. creo que una cosa es verla en el escenario y otra cosa es ya tenerla a un lado de cómplice en un montaje. Ana Ofelia Murguía es la actriz total porque es una actriz que no tiene límite, que no tiene fondo. Es una persona, es una actriz que es capaz de transmitir cualquier cosa de cualquier manera mucho más allá de lo que uno le pueda pedir en cualquier momento. Los buenos actores no necesitan que uno los convenza ni que les esté explicando. Su sensibilidad y su experiencia les da esas suficiencias, esas tablas para trabajar. La capacidad de ver una situación es construir una forma nueva de percepción y creo que eso lo hace espléndidamente la maestra Murguía. Tiene una enorme capacidad de concentración, una enorme intuición para entender cómo puede ser un personaje y cómo puede desarrollar las sensaciones para hacer que el camino sea fácil. Ana Ofelia tiene esa gran facultad, o sea, que los papeles escritos que tienen ciertas características, ella los trabaja de tal manera que los va haciendo suyos y los va creando. Es que el gran entendimiento de la ficción teatral que tiene Ana Ofelia es tan simple como esto, de llegar, estar fumando un cigarro, apagarlo, entrar, decir las primeras líneas y empezar a encarnar el papel. Ana Ofelia siente la cámara, siente lo que está registrando la cámara y le da el valor expresivo que tiene a la cámara. ¿Qué es lo que Ana Ofelia es una maestra para quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con ella y estar cerca de ella y en cada momento, en cada acción, con cámara corriendo o sin cámara corriendo, en los momentos en que está uno comiendo juntos, en los momentos en que está uno subiéndose al transporte que nos va a llevar al set, lo que sea, te está enseñando, siempre te está enseñando. Considero que es como un sol que ilumina un rodaje, es auténtico. ella es como el solecito que nos da calorcito a todos, que ilumina los espacios en los que ella está, que estando frente a cámara o fuera de cámara acompañándonos en las largas esperas y toda la convivencia que hay en un rodaje, nos da eso, nos da calor, nos da luz, nos da un acompañamiento que no me voy a cansar nunca de agradecerle. yo creo que Anofelia Murguía, independientemente de sus grandes facultades de actriz y su gran talento, es un gran ser humano, o sea, si es una mujer como actriz y como ser humano es muy generosa, entonces, el set con Anofelia siempre es un set súper relajado, es muy divertido, porque es una mujer muy divertida, muy inteligente. Es muy sencilla, muy participativa, propone en varias ocasiones a mí, oye, Mitri, ¿qué te parece si hacemos esto? O digo tal diálogo de esta manera, pero con una humildad en el buen sentido, impresionante. Ella es cordial y amable con absolutamente todas las personas, todas las personas que acompañan el rodaje. Es un extraordinario ser humano, es una mujer de una generosidad en su vida y en el trabajo también. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que finalmente la Universidad Nacional a través de la cátedra Ingmar Bergman le otorguen esta medalla como reconocimiento a su trayectoria, porque se la merece sin lugar a dudas. Yo creo que todos los reconocimientos de Ana Ofelia van unidos a que todos somos conscientes de lo que Ana Ofelia ha representado en el teatro y en el cine mexicano. Creo, sin temor a equivocarme, que Ana Ofelia representa lo mejor del cine nacional de los últimos 30 años. yo no soy buena actriz me gana la emoción pero agradezco esta oportunidad de decirte que te quiero con todo mi corazón y que te agradezco una enormidad todo lo que me diste, todo lo que me has dado en mi carrera, todo lo que me has enseñado, las dos películas que iluminaste con tu presencia y te las voy a agradecer siempre y te reitero, te quiero con todo mi corazón. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a las autoridades de la universidad, particularmente, obviamente, a la cátedra Bergman, gracias. Por este momento, un momento importantísimo yo creo para los actores y las actrices de este país por reconocer sistemáticamente el trabajo y desde luego por reconocer a una de las más grandes actrices que ha dado este país. Gracias también a las autoridades y otras instituciones que están por aquí, que está también el Coordinador Nacional de Teatro y desde luego a los compañeros, los compañeros que nos acompañan de la Compañía Nacional de Teatro y buenas tardes Ana Ofelia, querida. Pues, ¿cómo no conmoverse con las palabras de todos, sobre todo con las de María, es imposible? Yo quiero decir que bueno, para mí, ya desde que yo era una alumna pequeña en el teatro, para mí era como una figura mítica, era inalcanzable porque había como generaciones de gente, yo sé que para ella se quizá no fue su gran formador y que ella siempre habla de él con un cariño enorme, pero a mí me tocó conocerla por el maestro Mendoza y siempre era como inalcanzable, o sea, era como veíamos las generaciones y en lo más, o sea, digamos, que a nuestra generación nos tocaba ver era Ana Ofelia, esa grandísima actriz. Entonces, creo que para muchísimas generaciones de intérpretes ha sido fundamental y me gustaría hablar de tres características particulares que yo creo que Ana Ofelia tiene como actriz que a mí en lo personal pero creo que a todos los que estamos aquí de alguna manera nos la hacen entrañable. La primera tiene que ver con un elemento como de impredecibilidad, nunca sabes realmente qué va a pasar, ¿no? Te mira con una profundidad y siempre hay un elemento de sorpresa, ¿no? Creo que la sorpresa también tiene que ver con esa presencia tan fuerte como de actriz de carácter que tú dices Medea, o sea, o Clitemnes, pero luego se revela una dulzura y una candidez que no la ves venir, ¿no? Hay como un elemento de sorpresa siempre que resulta muy poderoso, creo. La otra cosa tiene que ver con su capacidad de juego que es increíble, o sea, es increíble el otro día que estábamos en aprender y olvidar un montaje específico que se hizo con la titería que involucraba improvisación, la fui a ver y se dedicó a desconcertar sin parar y a divertirse y a divertirnos a todos y a entrar al juego de una manera increíble, entonces creo que esa capacidad de entrar al juego es una cosa nata, pero quizá de todas la que a mí me conmovió o me ha conmovido más a través de los años es una que nace de un malentendido que hay yo creo en la formación de los actores de pronto, que los actores son estos seres que tienen todos estos sentimientos, que sí, desde luego que lo son, pero de pronto no parece ser muy perceptible o muy claro que los actores ante todo lo que están es generando pensamiento y Ana Ofelia es una de las actrices más inteligentes de este país y a mí esa cualidad dijo Mariana hace rato incisiva, es una cualidad que sí creo que es particularmente poderosa en ella, entonces como público a mí no me ha tocado, no me tocó hasta ahora poder trabajar, espero que podamos trabajar juntas, pero como público ya la he disfrutado muchísimo por esos tres elementos a Ana Ofelia y bueno, por supuesto el honor que es para la Compañía Nacional tener a Ana Ofelia dentro de sus actores de número como llamamos que son los actores eméritos de este país, a Ana Ofelia desde el 2008 ingresa a la Compañía Nacional de Teatro y desde entonces pues ha estado trabajando sin parar en una serie de montajes de lecturas con diferentes directores de diferentes generaciones estéticas, ya lo han mencionado antes, con una disposición impresionante, no importa si las estéticas, los tonos, el tipo de textos entregada al juego, entonces pues para la compañía es un privilegio tenerla, para todos los que la hemos visto en el escenario también y yo quiero mencionar muy particularmente que yo sé que son cientos y cientos de personajes pero que para mí siempre va a ser Melanie Klein, esa grandísimo personaje que hizo con Ludwig Margules en Señora Klein, creo que ahí es en donde yo vi esas tres cualidades y uff, sí fue fuerte, entonces pues muchas felicidades a Ana Ofelia y gracias a todos los que están hoy aquí por reconocer tu trabajo, gracias. Muchas gracias Aurora, la querida directora de la Compañía Nacional de Teatro. Quizá el mayor homenaje que se le puede hacer a una actriz sea mostrar su trabajo, quiero compartirles que, por si no lo saben, gracias a la Filmoteca de la UNAM a Hugo Villa y a todo su equipo. Este homenaje se acompaña del ciclo Ser Todas las Vidas a Ana Ofelia Murguía y la pantalla grande, donde el día de mañana podremos ver Las Buenas Hierbas de Mariano Varro, mi querido Tom Mix de Carlos García Gras y el apando de Felipe Casals en las salas de cine de Ciudad Universitaria. Esperamos que esto decía que esperamos que esto abone a que una nueva generación de espectadores se enamore de su talento. Y hablando de Ana Ofelia, los espectadores y la modestia que la admiración por su trabajo le genera, cuenta la leyenda que el gran director de teatro Manuel Montoro, muy querido por la maestra, a la hora de los aplausos tenía que sujetarla para que no saliera corriendo del escenario. Sabemos que quizá esta noche a Ana Ofelia le haga un poquito difícil el recibir tantos halagos, pero ni modo, es lo que se gana por ser tan entrañable. A continuación, una cápsula con el cariño de quienes han tenido el enorme privilegio de compartir con ella la ficción y el oficio. tuve el privilegio de conocer gente que con el tiempo se volvieron grandes de la escena como Ana Ofelia. Bueno, es muy amplio y largo su trayectoria, quiero decir, todo lo que tiene en teatro, cine, es muy vasto. Desde hace un año que se cambió a la bodega de allá atrás. Pero una de las obras icónicas, me parece, de Ana Ofelia es Viejos Tiempos de Harold Pinter dirigida por un autor. A todos nos reslumbró esa puesta en escena y el trabajo de Ana Ofelia que ya la consolidaba como una primera actriz. Ana Ofelia es un ser humano de una integridad y de un peso, peso particular, impresionante. Yo creo que ella no lo sabe, pero ha sido maestra sin que se siente a darnos clases de una generación importante del cine. Porque ella no es que se siente a dar la clase, ella te enseña trabajando. Pues para mí Ofelia es la gran maestra y sin, y con todo respeto para mis compañeras, creo que es la mejor actriz de Latinoamérica. Y ella siempre tuvo esa fama. de ser la disciplina, el rigor, la profundidad, el conocimiento y siempre, hasta el día de hoy, tengo una admiración total. Damián Alcázar dice algo peculiar en el libro que le dedica a la Universidad de Guadalajara a Ana Ofelia, que es un libro precioso, me cuenta su historia en el cine, que lo leo textual, dice, el método de actuación que Ana Ofelia utiliza es una mezcla de dos técnicas, la formal y la vivencial, tan perfecta que no se nota. ella como actriz simple y sencillamente se mete, entra en situación y fluye. Eso es lo que admiro muchísimo de Ana Ofelia, que la ve uno, si uno la ve en la calle no ve la dimensión que cobra ella en un escenario o en una pantalla o frente a una cámara. eso es lo que a mí me admira de ella. Y si algo tiene la maestra Ana Ofelia es su generosidad actoral porque no es de las que dice te voy a dar clases y te voy a decir no, no. Es de las que con el trabajo te va aportando cosas. Porque ser generosa en escena es una decisión, es una cuestión que uno decide. ¿Cómo me quiero relacionar con mis compañeros? ¿Cómo me quiero relacionar con mi entorno? Y ella eligió y elige ser una persona generosa y no es nada poca cosa. O sea, independientemente de su inmenso y absoluto talento, la generosidad es de lo que yo te puedo hablar mucho. Ella es tesoro viviente de conocimiento escénico total. Ana Ofelia es una actriz que le dio su vida al teatro universitario, que le dio su vida al cine universitario, al cine independiente. Súper merecida la medalla y qué bueno que se la están dando. De verdad que creo que es más que merecida. merecidísima y que todos abrazamos esta medalla contigo y lo único que pido es que estemos pronto otra vez en un set o en un escenario para gozarte, para deleitarme con tu ser, querida Ana Ofelia. Hay una compañera especial, una actriz alucinante, adorada, de la maestra Ana Ofelia, que hizo todo lo posible por estar aquí con nosotros esta noche, pero un compromiso ineludible y créanme que intento eludirlo. La mantuvo lejos, sin embargo, nos mandó un mensaje muy sentido para la maestra. Con ustedes, María Rojo. Antes de compartir el escenario, que fue en Jalapa, Veracruz, por cierto, en la Compaña Nacional que dirigía Manuel Montoro en ese tiempo, yo la vi haciendo las cosas simples. Yo fui niña actriz, trabajo desde los siete años y entonces mi papá que venía cada mil años y me hacía cada caso cada mil años me llevó a ver las cosas simples de Héctor Mendoza y ahí trabajó Ana Ofelia. Ella no sabe, de verdad no sabe qué fue en mi vida. Pienso que después de mi madre que me dio todo lo que tengo, verdad, que tuve una madre excepcional, Ana Ofelia ha sido guía todos los días cuando estoy insegura de algo hasta ahorita, que hace mucho que no la veo, que no somos amigas, pienso qué haría Ana Ofelia en esto, qué diría Ana Ofelia. Hasta para una decisión de una película pienso qué haría, porque es una gente de verdad, así es. Bueno, la neta sería Ana Ofelia. No creo que haya una actriz o actor en México que pudiera no decir que la mejor actriz de este país era Ana Ofelia. Pero aparte, tuve la oportunidad de hacerme su amiga y de, bueno, es mucho decir su amiga, ella me ha de haber visto como a esta muchachita que la... entonces le hablaba para todo, para... porque era tan de verdad sabía quién y cómo, que hasta cuando yo me encontraba en un problema, en alguna interpretación, le hablé, le dije, híjole a Ana Ofelia, ¿cómo lo harías tú? Pero como mujer, como lo que representa la extraordinaria fuera de serie mujer que es Ana Ofelia Murguía, tuve la oportunidad de tenerla muy cerca, más o menos unos 10 años, pero tan cerca que creo le hablaba diario, hasta para saber si castigaba a mi hijo. Los chistes que le hacía Felipe Casals en las Inocentes, que hacía ya una mala, 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 le decía, ¿sabes Ana Ofelia? No me la vas a pegar. Entonces, mala, 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 porque no hay nadie que me haya convencido de que eres tan mala como tú eres el personaje. Y acabo de ver las Inocentes, y evidentemente digo, híjole, qué buena actriz, porque de mala no tiene nada, de mala persona no tiene nada. Ni es envidiosa, ni es competitiva, ni le da por ser estrella, ni le dio en el momento que pudo, ni le da por ser bella y era bellísima. No, 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 era como que decías, cuánta inteligencia, porque es inteligencia lo que ella tiene, aparte de saber perfectamente dónde tenía que estar con las mejores gentes y de haber, de habernos dado el placer a toda esta generación de los 70 que no existiría sin el referente de Ana Ofelia. Todas las mujeres que seguimos allí hicimos lo que pudimos, pero el referente era Ana Ofelia. darle un abrazo y decirle muchas gracias, no sabes lo que eres para mí, lo que me salvaste no nada más en tantas ocasiones en que te pedí el consejo, sino lo que me diste como actriz, lo que pude entender que una actriz era otra cosa. Yo venía de ser la niña del cuento y de mi querer seguir la carrera además. Así es de que pues le debo como a todas las gentes y si estoy en el momento de la vida de darles las gracias, y me faltaba Ana Ofelia. Bueno, es muy chiquito dar las gracias. Nada más decirte a Ana Ofelia sin ti, hasta la parte que me conociste de mi vida en mis cuestiones privadas, en mis llantos, en mis enojos, en mis tristezas, híjole, cómo me aguantaste tanto tiempo. Tu cucarachita Martina te quiere, te recuerda siempre. Sigo diciendo qué haría Ana Ofelia en esto. Y pues entre mi mamá y tú creo que me ayudaron a salir adelante en muchas cosas que tal vez las hubiera hecho peor de lo que tal vez los hice si no hubiera tenido sus referentes. Ay, caray, cómo no conmoverse. Además del teatro, el cine y la televisión, Ana Ofelia ha sido capaz de construir personajes desde los sonoros, haciendo del oído de los radioescuchas uno de sus escenarios favoritos. Dice la maestra que es ahí donde más se debe jugar. Con la gran Rocío Sanz, en 1972 estrenaron el programa semanal El Rincón de los Niños, el primero dirigido a las infancias mexicanas, con el objetivo, en palabras de Rocío, de motivar la alegría y despertar la imaginación, ya que como en la radio no hay imagen, ésta hace que los pequeños puedan tener una mayor fantasía dentro de sí mismos, que ésta corre y sea estimulada. Otro tipo de fantasía era la que ocurría en la cabina para grabar el cine y la crítica. El programa de parodias sobre temas de actualidad escrito y dirigido por Carlos Monsiváis, donde a partir de la improvisación y la genialidad de un equipo conformado por Ana Ofelia, Nancy Cárdenas, Claudio Obregón, Margarita Isabel, Estela Matute, Sergio de Alba, Luis Heredia, Rolando de Castro y hay que decirlo los técnicos Rodolfo Sánchez Alvarado y Antonio Bermúdez, se generaron algunos de los momentos más mordaces de la historia de la radio universitaria. Monsiváis recuerda sobre los programas de 1968. El dedicado a comentar la toma de San Ildefonso es o nos parece un logro, si así lo experimentamos que nadie toque nuestra vivencia. Se inicia con una canción de Cricri, con añadidos ruidos de cañón, que todos los niños estén muy atentos, ha sido la orden que dio el general. Pero esto era sólo una prueba más de las capacidades de Anofelia con la palabra, cosa que ya había quedado demostrada desde 1957 con su participación en el cuarto programa de Poesía en Voz Alta, uno de los proyectos universitarios más influyentes en la transformación del teatro en México. Veamos pues una breve cápsula sobre la voz de Anofelia Murguía. Dominada la India por los romanos, impusieron estos por rey a Nahrab, hombre justo y de corazón generoso, que era querido y respetado por sus súbditos. En el diccionario buscamos la palabra elefante y nos dice un montón de cosas, que es fuerte e inteligente, que nada muy bien y que come mucho. Cada día se come el elefante 250 kilos de hierbas. Era tremendamente agradable trabajar con Anofelia porque siempre tuvo ese momento de chispa, ese momento de buen humor que hacía que las cosas no fueran tensas, que el tiempo de grabación fuera muy agradable y sobre todo que diera resultados óptimos para la producción y sobre todo para la gente que escuchaba el programa. Puedo decir que el momento culminante de nuestra relación fue sí los muchos, muchísimos programas que hicimos del Rincón de los Niños, pero no solo eso, sino fueron muchos años de hacer muy diversos programas. Los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas en el Rincón de los Niños. Gurrola era el mejor actor del grupo de poesía con poesía en voz alta y Héctor Mendoza pues tenía mucho talento pero más bien visual para la apuesta. claro que para mí fue rico porque allí conocí más gente y todo. Pues Siendo Salta comienza como un grupo de teatro experimental y un grupo que reúne a figuras realmente relevantes de medio siglo XX en el ámbito de la literatura, de las artes escénicas, del performance, de la escenografía y promueve con muy pocos elementos la creación escénica en este espectro de laboratorio experimental. Pues la radio pues es que estás jugando con tu veo y es lo mismo también, ¿no? Por ejemplo leía yo programas de ciencia y de no sé qué entonces yo como digo esto no entiendo nada de lo que dice entonces digo me voy a hacer el cuento de que estoy enseñando algo y entonces lo leía y según mi criterio a ver si lo decía bien y la intención y todo porque no sabía nada. Es una gran influencia no solamente para la nueva generación de actores sino para quienes eventualmente puedan escuchar sus participaciones radiofónicas y a través de la televisión. se convirtió en un ejemplo y se convirtió en un personaje inolvidable. Anofelia es una actriz que ha dedicado su vida al difícil acto de permitirse sin tregua o salvavidas la posibilidad de habitar el presente de como ella lo nombra estar ahí. Resulta doblemente admirable que esta capacidad la ha compartido siempre con las generaciones más jóvenes ya sea apoyando a quienes arrancan su carrera en la dirección participando de cortometrajes y óperas primas o siendo asidero para actrices y actores que han encontrado en ella la inspiración para dedicarse al oficio de la actuación. Compartimos con ustedes lo que docentes y estudiantes tienen que decir sobre esta magnífica actriz y la cátedra que dicta con sus personajes. Es una institución de la actuación en México su trabajo en teatro su trabajo en cine y en televisión es un referente indispensable pues no solamente para varias generaciones de actores sino creo que en general para quienes estamos interesados en las actividades escénicas. Hay una especie de combinación entre el saber técnico y la pasión por la vocación que es algo que es importante que retomen las nuevas generaciones pero creo que son todas las generaciones ¿no? A mí es lo que más me impresiona cuando veo el trabajo de la maestra. Una actriz con una trayectoria muy amplia que se destaca por su profundidad para hurgar en la condición humana y por su intuición en escena y por lo versátil que es como actriz. Bueno, yo recuerdo especialmente desde un carvallido como escrito en El cuerpo en la noche hasta una inolvidable doctora Klein dirigida por Ludwig Margules creo que la primera fue dirigida por Ricardo Ramírez Carnero y era como podía ser distinto en dos universos creativos diferentes esos dos montajes en teatro y bueno en cine pues esta gran película que fue mi querido Tom Mix ¿no? donde era un personaje también inolvidable. La última vez que la vi en el escenario que fue en esta adaptación que hizo la Compañía Nacional de Teatro de las tres hermanas de Chejo que estaban Ana Ofelia Marta Aura si no mal me equivoco y Marta Verduzco y que era era una clase de actuación ver a las tres mujeres trabajar juntas me creo que había algo muy conmovedor y muy doloroso pensar en la obra original de Chejo y verlas a las tres interpretando a estos personajes Sí, una de las características del trabajo de Ana Ofelia Murguía decía yo que es encontrar el tono justo para la construcción de sus personajes la presencia luminosa de Ana Ofelia Murguía en algunos proyectos cinematográficos de ambiente sórdido en alguna de las películas de Felipe Casals por ejemplo es siempre contenido y es siempre mesurado y en otro registro también pues autores o directores de cine que establecen un nivel intelectual también muy profundo y muy serio como en el caso de Alfredo Yoscovich por ejemplo su película Constelaciones que es una interpretación profundamente intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz la presencia de Ana Ofelia Murguía me parece que es insustituible y también ha sabido desarrollar sus personajes en películas de gran lirismo como las de Jaime Humberto Hermosillo por ejemplo yo mismo como estudiante en la escuela de cine en el Cuec tuve la oportunidad de asistir a la filmación de algunas películas de Jaime Humberto Hermosillo en donde el trabajo de Ana Ofelia Murguía también era un privilegio verla actuar el caso en particular de Naufragio que le mereció un reconocimiento al Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y ahí me gustaría también comentar que parte de las virtudes de Ana Ofelia Murguía ha sido su disposición para el cine independiente para un trabajo que cuando ya se tiene una trayectoria muy importante no es sencillo que los actores y las actrices tengan la disposición para poder trabajar con gente muy joven o en películas realmente independientes ella bueno muy joven se incorporó a distintos grupos teatrales a finales de los años 50 ella participó en este proyecto cultural muy importante de poesía en voz alta en la Casa del Lago y en otros espacios universitarios pero también ha estado vinculada con otras instancias universitarias ella durante muchos años fue la voz de Radio UNAM por ejemplo Ana Ofelia no ha estudiado en el club ni fue maestra en el club pero lo que es importante es que es un pues un sol un ejemplo de cómo se puede crear en un escenario y eso no importa de qué escuela sea ni de qué tendencia ni de qué nada lo que es importante es una una gran actriz y es una gran actriz que con su trabajo con su disposición pues alienta y estimula el trabajo de todas las escuelas me gustaría preguntarle qué hace que a ella le motive aceptar un proyecto qué la mueve qué le impulsa a decir sí quiero hacer esta obra de teatro esta película qué pasa en ella para aceptar un proyecto y mi segunda pregunta sería cómo considera que las narrativas han cambiado en el cine de cuando ella empezó hasta ahorita bueno mi primer pregunta es qué le dirías a la Ana Ofelia que inició en este mundo de la actuación después de tantos años de trayectoria qué es aquello que te ha mantenido tanto tiempo en el mundo de la actuación y por qué sigues confiando en este universo el reconocimiento es más que merecido me parece que es importante también en el trabajo de Ana Ofelia Murguía que ella ha desarrollado su labor como actriz tendiendo puentes entre distintas generaciones de modo que bueno su trabajo con varios directores en distintos registros y con varias películas ha sido siempre memorable es siempre importante y me parece que ilumina la pantalla quisiera compartirte mi total admiración y mi respeto por todos los años de trayectoria que has tenido por todos los triunfos y además por toda la dedicación y el amor que le muestras al arte tanto teatral como cinematográfico y televisivo quiero felicitarla admirarla y decir que la respeto mucho porque pues ha hecho personajes muy importantes y ha hecho películas muy importantes como pienso en las poquianchis hubo películas que cuando yo era niña vi dije creo que nos ha dejado escenas expresiones expresiones faciales expresiones corporales formas de formas de moverse formas de interpretar que que son inolvidables y tal vez hasta me atrevería a decir que casi hay ciertos elementos que son de un estilo único que generó que casi se vuelve en la escuela entonces para nosotros para el centro universitario de teatro es pues un honor tenerla como como ejemplo y una idea de estos premios no solo es reconocer la trayectoria sino admirar y presentar a las nuevas generaciones carreras de grandes personalidades como como ella no ella habla en el escenario y cuando habla en el escenario crea universos que se ha convertido en el escenario un poquito porque siempre me has contado todo lo que te costó lograr todo esto todo lo que te costó todos los sacrificios y los años en lo que en lo que pudiste lograr esto y en este país donde tú con tu inteligencia con tu sensibilidad y porque te gusta estar muy informada sabes perfectamente todas las dificultades que como cultura padecemos entonces la pregunta es ¿qué le dirías a actrices y actores a hacedores de teatro y de cine al momento de enfrentarse con todas estas vicisitudes y un poco remitiéndome a la pregunta para permanecer aquí con toda la fe y todo el amor como ha soportado antes de que contestes esta pregunta te quiero leer una condensar en unas cuantas palabras el profundo vínculo que tengo con mi nona no ha sido tarea fácil hablar de y para ella es referirme a mi abuela pero también a mi primera maestra tanto de la vida como del vasto mundo de la ficción y de la interpretación y aunque siempre había afirmado que nunca podría ser maestra espero que este homenaje logre demostrarle lo contrario creo que algo que la define esencialmente es el diálogo constante con su niña interior y el tener a flor de pie la curiosidad por el juego su ternura en las emociones su energía vibrante y su tan agudo sentido del humor nuestra relación no ha estado exenta de eso siempre empapada de teatralidad y atravesada precisamente por el juego en su casa donde pasé gran parte de mi infancia se suscitaban eventos tanto extraordinarios como muy extraordinarios durante varias navidades la nona alias Santa Claus dejaba escenarios desastrosos donde un año olvidaba el costal otro el año el gorro y otro más los lentes de sol con algunos rastros de barba blanca me enseñaba cosas tan simples y prácticas como amarrarme las agujetas al tiempo que también me inculcaba hábitos como el de escuchar a través de la música y las noticias en la radio todo el día todos los días o el hábito y la importancia de ver y apoyar el cine nacional me aclaraba aspectos fundamentales de la vida como el que no era mi burbia sino su burbia mientras me llevaba a sus ensayos de escrito en el cuerpo de la noche aquí al lado en el teatro Juan Ruiz de Alarcón ahí me sentaba en el prosenio mientras ensayaban y yo eventualmente me quedaba dormido en algún sillón imaginario con toda la botaquería vacía como telón de fondo ella creía que dormía por falta de interés pero siempre le he afirmado que era la manera en que me introducía a todo este universo lo que me hacía sentir como en casa esas fueron quizá mis primeras lecciones teóricas las prácticas me las daba en el pasillo entre el comedor y la sala de su casa la nona me maquillaba y me vestía como payaso con alguna de sus pijamas cabe resaltar me daba aleatoriamente algunos objetos ponía el cassette de cabaret se sentaba encendía un cigarro hábito que por fortuna interrumpió hace unos años y comenzaba a animarme como la mejor espectadora para que yo improvisara algún sketch y sin saberlo también comenzara así mis primeros pasos en lo que se convertiría en mi pasión principal desde niño me enseñó como la actuación es la puerta a la infinitud creativa y siempre con una especial atención y cuidado en la palabra cuando estudiaba sus textos me usaba de carnada para repasarlos y recuerdo como se podía detener por horas en una frase o una idea hasta que quedara sellada en su memoria siempre buscando el detalle siempre buscando la perfección y aún así siempre jugando y explorando ya cuando entré en la carrera de actuación nuestro vínculo también atravesó una cierta profesionalización con su vasta biblioteca yo mataba dos pájaros de un tiro en mis visitas a su casa me prestaba el libro requerido para mi estudio y teníamos conversaciones en largas sobre mesas donde yo le contaba acerca de mis clases mis descubrimientos mis dudas mis frustraciones y ella por supuesto me dotaba de todo un arsenal de consejos haciendo siempre énfasis en la importancia de la claridad en la palabra y las ideas en la voz en la escucha con múltiples niveles de atención en lo fundamental que es mirarse a los ojos con quien se está actuando o compartiendo la vida el gusto por las pausas y los silencios y en la total empatía que debemos tener para con los personajes e interpretar siempre vio y comentó nuestros exámenes y montajes estudiantiles participó en eventos académicos y compartió sus experiencias en charlas donde recalcaba esmeradamente la importancia de los clásicos recuerdo también que constantemente ayudaba en los ejercicios de las escuelas de cine y probablemente esa fue la enseñanza fundamental y más valiosa que me ha dejado y este homenaje lo está demostrando la humildad y el compañerismo que siempre la han caracterizado y me refiero tanto a nivel profesional como con cualquier persona que la haya conocido la nona posee un gran sentido de solidaridad de colectividad y de conciencia social la profundidad de su quehacer interpretativo contrasta con su sencillo y modesto estilo de vida nunca ha buscado la parafernalia siempre ha habitado las alfombras rojas entrando literalmente por la puerta de atrás a recibir los premios más consagrados que se otorgan en este país y en cambio si ha buscado a lo largo de toda su vida la verdad en el decir y en el hacer tanto en escena como fuera de ella esta noche hacemos honor a una mujer que rompió paradigmas y que deja un legado que estoy seguro será recordado como una vida ejemplar dedicada a la actuación el arte y la cultura de este país no es para nada gratuito que parte de este legado es dejar una familia que se dedica 100% a las artes y las humanidades la ocasión amerita un gracias totales a la cátedra Bergman y a la UNAM por brindarle este merecidísimo homenaje y honrar la impecable trayectoria de nuestra amada Nona Ana Ofelia Murilla ahora sí para contestar la pregunta de su nieto Gonzalo cómo se le hace para seguir de pie en esta profesión después de tanto tiempo y por supuesto recibir la medalla cátedra Ingmar Berman 2022 les pido por favor que recibamos con un enorme aplauso a una leyenda la maestra Ana Ofelia Murilla Muchísimas gracias estoy exhausta de tanto apapacho tendría que decir de verdad otra vez que yo ¿por qué? ¿a mí por qué? no sé cómo es muy lindo ver que gente que quieres o qué gente o qué gente que aviso tu trabajo te diga que le interesó de alguna manera es muy lindo pero estoy exhausta porque ha sido demasiado y ha sido un baño de ego que verdaderamente ya me siento ya me siento como guajolote ¿no? si las guajolotes que empiezan Tiene uno que tener mucho cuidado De verdad yo agradezco todo Quiero a todos, los quiero Y les agradezco para mí Esta carrera ha sido parte de mi vida Nunca he trabajado para recoger un premio o algo Todo me ha sido gratis, sin pensarlo Lo agradezco mucho Pero ahorita ya es como demasiado Ya quería irme corriendo a mi casa No sé qué más decir Esta carrera ha sido mi vida Ha sido la pasión de mi vida Me ha encantado Soy feliz Me siento una mujer muy afortunada Porque nunca he padecido realmente Como tantísima gente padece A mí no me parece una carrera difícil No es que no sea difícil Yo creo que cualquier trabajo Necesita mucha atención Y uno necesita hacerlo lo mejor que pueda Eso no quiere decir que va a quedar bien Pero sí es lo que hay que hacer Cuando uno se siente desanimado Queriendo tirar todo por la borda Hay algo que lo detiene a uno Que es la pasión Cuando uno tiene pasión por algo No lo suelta Y además Esa es una muestra de que Si uno trabaja y da Lo que puede Pues En todo caso Hay gente que lo reconoce Y eso es lo maravilloso Mi vida ha sido muy Muy buena Con sus altas y sus bajos Pero A los muchachos jóvenes Que de pronto Se desaniman Les digo que no Todos hemos pasado Creo Yo he pasado por eso Por una época en que pienso Y de qué ha servido Echas todos los kilos Trabajas lo mejor que puedes Y todo Y no hay respuesta Porque duras muy poco en el teatro Como está durando ahora Que me parece un crimen Que sea nada más ¿Cuántas? Cuántas Cuatro funciones Me parece un crimen Porque El trabajo continuo De tiempo Lo va haciendo Más interesante Uno va encontrando Muchísimas cosas Que no encontrás En el trabajo de mesa Aunque haya sido Exhaustivo Y Casi casi es como Estar empezando Como estar estrenando Ese día Que no sabes Qué va a pasar Si Si es redondo Si es Pequeño Si es una cochinada Entonces Solo La pasión Yo creo que Solo por pasión Aguanta uno Muchas cosas Pero eso es muy lindo Saber Tener Por qué vivir Yo soy afortunada Porque nací Con unos padres Muy bonitos Nunca pasé hambre Nunca me sobró nada Pero tampoco me faltó Tengo una familia bonita Unos hermanos Una familia Y sobre todo Mis hijos Que ha sido maravilloso Que a pesar de todo Lo que les he faltado Todos son Muchachos Que valen la pena Y muchachas Para que no Se enojen Las feministas Y entonces Y encontré La carrera Por chiripa Que he amado Siempre Que era La carrera Que yo buscaba Sin saberlo Y entonces Yo quiero dar Gracias a la vida Y gracias A todos Los compañeros Que han hablado Aquí Que de verdad De verdad Siento que no Que no es para tanto Y los quiero mucho Y es gente Muy interesante Y no hay Ni el mejor actriz Ni la mejor actriz Yo pienso ¿No? Porque Es muy subjetivo El trabajo Yo puedo escoger Entre dos Actuaciones De actrices Que amo Y las dos Estén geniales Yo escojo Uno de ellos ¿Por qué? Porque es bien subjetivo Es el que me pegó Más a mí También Hay que tener Mucho cuidado Con los elogios Porque si Te soban el ego Empiezas A sentirte Muy bien Ay que rico ¿No? Pero Tienes que reaccionar Y decir No aguas Porque siempre Estás empezando Siempre tienes Que trabajar Para buscar Y encontrar Si puedes Lo que crees Que debe ser Y a lo mejor Sale Quiero agradecer También este premio Que me parece Bien importante Yo siempre he sido Fan Del señor Berman Que me hubiera encantado Trabajar con él Quién sabe Si a él Conmigo Pero Es un premio Para mí Muy importante Lo agradezco Mucho Han puesto Todo lo que tienen Las compañías Y los compañeros Para Para hacer esto Creo que se excedieron Se los agradezco De todas formas Y ya No tengo que decir Ya estoy agobiada Los quiero mucho A todos Y ya Ya basta Ay mira que bonita Una arborna Es una marorita Gracias Querida A ver No, no, no Mejor así Sí Querida maestra Déjame sonarme un poco El honor es nuestro Perdón No, adelante Este es su momento Aquí estamos Conmovidos Maravillados Porque han sido Bien lindas Les echaron Todas las ganas Hicieron Digo Un trabajo Agobiante La verdad Me hubiera gustado Que fuera Más pequeño Porque ya no Ya no sabía Qué decir Y qué sentir Pero lo agradezco Mucho Los honrados Y agradecidos Somos nosotros Para la Universidad Nacional Autónoma De México Es un privilegio Y un honor Darle la medalla Ingman Berman 2022 Muchas gracias 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 ¿Quieres agarrarlo? Que te tengo Mira Mira Una enorme Aplausos Gracias Muchas gracias. Es un honor. Sí, gracias. Fue excesivo. Ha sido un enorme placer y un orgullo el poder celebrar su extraordinaria trayectoria. Aprovecho este momento para decir que este homenaje se ha construido a muchas manos, que esta es una coproducción con TV UNAM que nos ha permitido transmitir el festejo en vivo a los hogares de toda la República. Bravo. Bravo. Que estamos en esta maravillosa sede, gracias al apoyo del MUAC. Muchísimas gracias, Amanda. Y que no hubiéramos podido organizar nada de esto sin el apoyo de la Filmoteca de la UNAM, de Teatro UNAM, del Centro Universitario de Teatro, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y tampoco hubiera sido posible sin los materiales que el IMSCINE, la Compañía Nacional de Teatro, el CITRU, a Jolotecine, a Lebrije Producciones y el CCC brindaron para complementar el acervo universitario. Detrás de cada una de estas instituciones hay equipos que han puesto el tiempo y la energía que hacen posible esta celebración. Muchísimas gracias por contribuir con ellos al regalo que esta noche le hacemos a Anofelia Murguía. Todo merecidísimo, maestra. Nada nunca sería excesivo para usted. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.